I love you, I love you, I love you, I love you, 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 you. Esa puta es mala, mala, anda enfermigada. Si no tienes raza, no te robas. Mala, 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 mala. Si mi mamá me viene contigo, me va de la charla. No la quiere, se lo quiere, charla. Que es lo que tú quieres, es la contada. Dame un puto negro, está estresado, yo estoy en calma. Que es el número de cuatro, acá está pala. Las cosas como son, no puedo estar pala. Tú no tienes mala fe, tú no tienes ala. Tú no me llamas, esta vida no es ala. Ya la su casa, hermana, florente y de siana. Esa puta es mala, mala, anda enfermigada. Si no tienes raza, no te robas. Mala, 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 mala. Si mi mamá me viene contigo, me va de la charla. Esa puta es mala, mala, anda enfermigada. Si no tienes raza, no te robas. Mala, 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 mala. Si mi mamá me viene contigo, me va de la charla. A mí no lo siento, al menos soy honesto. Aunque le duela, sé que soy mejor honesto. Noche cola en mi vida, VIP shit. Yeah, bloqueando a la zorra a los ganillos. Mándándolo pa' lo infierno como chingles. Le dejó el to' tropicante como chingles. No me tiene nada, me te ves, mi mamá. Me va de la charla. 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 Mala, 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 mala Subiendo luego y el tío me va a dar la charla Esa puta mala, mala, hay una enfermedad Si no tienes raza, no te robas Mala, 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 mala Subiendo luego y el tío me va a dar la charla Contigo está al lado, contigo está en el Rashka Yo me follaría a mi más y mi más fue Salashka Me la fue, no supe, baila, p*** en el Rashka Veo mucha sangre, p***, no hablo, p*** en el Rashka Tu p*** balbucea, creo que hablo con el tron Tu p*** batial, te ha dejado por un tomato Hay muy poco, Logan para tantísima casca Me quiere que la niña, yo le meto hasta la manga Le puse fuckly, le puse la pala Si tu mamá se me toca, me voy a matar Yo no me controlo, quiero controlar Sueles tantos hijos, p***, que quieren matarme Tengo goon, 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 menores de edad Tengo las autorizaciones firmas por mamá Me lo llevo pa' la guerra, me lo llevo a Josiah Y su mamá confía en mí, soy como papá Su p*** mala, mala, en mi enfermedad Si no tiene Rack, no te lo voy a dar Mala, 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 mala Si tu mamá vive contigo, me voy a dar el chalo Si p*** mala, mala, en mi enfermedad Si no tiene Rack, no te lo voy a dar Mala, 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 mala Si tu mamá vive contigo, me voy a dar el chalo Si tu mamá vive contigo, me voy a dar el chalo Si tu mamá vive contigo, me voy a dar el chalo Si tu mamá vive contigo, me voy a dar el chalo